Buenas Salinas, soy Sandra, vuestra anfitriona de todos los días y como pueden ver, por mi look, uno de mis grupos favoritos es Pink Floyd y mi tío soltero que ha estado en la isla de Cebu, en Filipinas mi tío ha estado en Cebu y me encanta Pink Floyd, por eso me he puesto aquí y te voy a decir, la cuenta atrás hasta el final de la colección de Presilandia esta sigue en pie es este aroma fruta de la pasión que lo invade todos es maracuyá maracuyá es como llaman en las lenguas indígenas del Amazonas también en Hispanoamérica, incluido Brasil, de donde es esta muñequita a la fruta de la pasión huelela tiene unos grandes rizos naranjas como el interior de una fruta de la pasión que por cierto es de color berenjena por fuera es los ojos azulitos, aunque los preferiría verdes a juego con las cintas de raso que le modernan el peinado y la falda una falda muy flamenca aunque tiene flores en vez de lunares tiene mucho vuelo ¡oju! 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 ¡que la quiero! una falda de flamenca con más vuelo imposible su corpiño está a juego con su pelo y es de terciopelo muy suave de terciopelo naranja mientras que en color naranja claro tirando a melocotón o carne están las puntillas de sus mangas y de su falda unas puntillas muy delicadas que ya hemos visto en otras muñecas de Fresilandia la falda es de un color muy carne un naranja muy débil y es una suerte que maracuyá tenga la tez más oscura para que pueda distinguirse su piel del color de su falda del color de su piel bueno esta es maracuyá labios de fresa quiero decir tartas de fresa sabor de amor pulpa de la fruta de la pasión es el sabor de tu amor quiero decir ya que la colección de Fresilandia se llama oficialmente tarta de fresa y la y esta muñeca huele a pulpa de fruta de la pasión tenía que hacer una referencia a esta canción mítica de los ochenta temazo por cierto temazo para quien le guste comer cosas buenas como frutas o palomitas temazo para quien y de hecho a estas muñequitas de Fresilandia me las comería besos maracuyá es el número cuarenta y dos o sea la respuesta a la vida al universo y a todo lo demás según diría Douglas Adams cuarenta y dos no son solo seis por siete siete por seis también es la respuesta a la vida al universo y a todo lo demás lo cual también significa que solo nos quedan ocho pequeñitas o siete por conseguir son cincuenta entregas entregas y seguimos con la cuenta atrás aquí en la portada tenemos a Tarta de Fresa sesteando frente al Hogar de Fuego lo malo es que su gata cremita también está sesteando y no tienen nadie que las advierta en caso de que el fuego salte del guardafuego y cause un incendio nuevos amigos pone en la nueva temporada en el nuevo capítulo de Fresilandia que sigue dedicado el nuevo capítulo de historia a la saga de Fresilandia la serie de los noventa permitió introducir nuevos personajes al mundo de Fresilandia como la yegua Honey Pie Pony una yegua que obviamente era una palomino de pelaje dorado con la cola y las crines más claras esta yegua se caracterizaba por ser muy habladora aficionada a relatar sus viajes y tan propensa a exagerar en sus cuentos como el varón de Munchhausen exigente con quien podía subirse a su grupa de hecho tarta de fresa era la única que podía montarla protagonizó un episodio en que sus amigos cuidaban de una lesión que dejaba la yegua coja y la impedía hacer una excursión también contó con una versión de Muñequito la segunda temporada llegó en el 2004 que fue que fue cuando llegó toda la saga a España y Alemania con en el form tarta de fresa presentaba las historias que componían los episodios a través de su scrapbook donde tenía fotos y recuerdos hoy nos toca por supuesto maracuyá en Brasil fresilandia incluiría algunos juguetes clásicos como la casita fresa la yegua estribo de arce estribos de arce maple stirrup de quien Honey Pie Pony es si no la descendiente al menos la reinvención o el carruaje del que tiraba maple stirrup en esta se encontrían nuevos personajes Quindicinho que representaba un postre muy popular en Brasil baliña con aroma a bolitas de caramelo duro maracuyá o una versión nueva de sorbete de frambuesa es decir tarta de frambuesa que originariamente era una chica tan poco femenina tan garzón que recibió por fin su actualización girly con más lazos y encajes que nunca como postre de hoy maracuyá propone recetas de helado de mango con maracuyá y menta ahora que pronto llegará el verano y apretarán el calor y la sed será una receta muy bien esperada para esto necesitas es un helado muy fácil de hacer ya que hacen falta cuatro frutas de la pasión con semillitas y todo como puede verse así dos mangos una taza de zumo una taza de nata tres láminas de grenetina y algunas hojitas de menta pocas cosas gustan más que un helado sobre todo si es en verano o ahora en mayo y si es casero en esta propuesta se combinan dos cosas muy refrescantes el sabor de las frutas tropicales y el toque de menta verdad no os da sed solo con pensar en ello como manualidad del día maracuyá propone unos maceteros de lona para esto os hace falta decorar con plantas decorar macetas de plantas si tenéis plantas en casa sería bueno hacerlas hará falta una lona gruesa y impermeable a prueba de agua así como como al poder ponerle hilo a la aguja primero cosiendo la parte que va en torno al texto y luego por último cosiendo el fondo estos maceteros se pueden comprar en muchos lugares yo de hecho tengo uno en mi casa en Valencia con rayas marineras que pone ocean se parece mucho a este pero hacerlos en casa también resulta muy bueno gracias a las tazas personalizadas con motivos de fresilandia era muy bueno empezar el día con una sonrisa ya en los 80 las había con cabecitas de los personajes en relieve o con motivos de personajes de cuerpo entero algunas de estas tazas incluían mensajes simpáticos que definían los valores de amor amistad y empatía de fresilandia y si ya os me estaba haciendo sedienta el sabor de la fresa del helado el pensamiento en el helado de frutas tropicales me dio un cosquillo en la garganta esperada la semana que viene viene tarta de sandía como veis llevo una sandía en la falda a rayas marineras llevo un peinado muy esponjoso y verde y llevo un lazo no sabemos si es una muñeca brasileña como las demás que han salido pero lo cierto es que está muy jugosa y también representa a la perfección los colores de su fruta y se nos acabó la horchata manda o varios bueno pues eso ha sido todo por hoy y tarta de sandía a quien ya por último hemos mencionado no saldrá hasta la quincena que viene así que con estas palabras las de siempre hasta que la quincena que viene nos despedimos nos despedimos nos despedimos nos despedimos nos despedimos